El Señor nos regala hoy una hermosísima palabra que es respuesta como anillo al dedo, pero que la gran falla es que no la ponemos en práctica. Escuchemos. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versos 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les habló así. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contentos, porque su premio será grande en los cielos. Puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué página tan sublime, definitivamente divina? Concepción de Jesús. Alguien ha dicho que en esta página se resume gran parte del Espíritu de Jesús. La pobreza, la misericordia, la compasión, el saber llorar por el otro y por nosotros mismos. Es decir, tener sentimientos y emociones realmente rectas y claras. Saber trabajar para que los demás tengan el bien, pero siempre en misericordia y en amor. Qué distinta esta palabra a un cartel que veía yo en estos días donde decía, no al olvido, no al perdón, no a la reconciliación. Cierto que con ese cartel difícilmente podremos llegar a un estado de paz, a un estado de mayor serenidad. Por eso, Señor, gracias por esta hermosa palabra tuya, la página de las bienaventuranzas, o sea, de la dicha. Enséñanos a ser dichosos viviendo esta palabra, que la debemos leer, releer y repasar, y lo más importante, ponerla en práctica. La bendición del Señor descienda sobre nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.